Bueno, entonces lo siguiente que voy a contar y que os va a servir para hacerlo del municipio y las provincias es enviar datos desde un HTML o desde un JSP, porque en el fondo la parte del formulario es la misma, al servidor. ¿Vale? Entonces, para eso lo que necesitamos es crear una cosa que se llama servlet, ¿vale? Un servlet, así que hago botón derecho, new servlet, ¿vale? Y vamos a ver que tiene el servlet, ¿vale? Y voy a llamarle mi servlet. Sí, sí. ¿Vale? Desde el paquete, le hago cancelar, le hago botón derecho, new servlet, ¿vale? ¿Ok? Y le pongo esto. Vale, me dice que está en ese paquete, digo, vale, siguiente y finish, ¿vale? Fijaros, mi servlet y barra mi servlet, ¿vale? Y le doy a finish. Bien, vamos a ver mi servlet, ¿vale? Porque mi servlet es una de esas clases que él escribe y que pone un montón de cosas, ¿vale? Vamos a no rayarnos. Primera cosa, esto que veis, arroba servlet, esto es una cosa que se llama, que es una anotación, ¿vale? Esto son anotaciones de Java, que lo que dice que es que esto es un servlet, ¿vale? Y dice que mi servlet hereda del HTTP servlet, ¿vale? Vamos a pinchar aquí por ver lo que es el HTTP servlet. Bueno, yo me he puesto control y le he pinchado encima, ¿vale? Donde está esa historia ahora parpadeante e insegura, dando vueltas. Aquí está, ¿vale? Bueno, esto es una clase del HTTP servlet, ¿vale? Tiene un montón de métodos y tal. Bien, volvemos a donde estábamos. Y leemos esto. Procesa peticiones para el HTTP GET y HTTP POST. No sé si con Sergio os dio tiempo a ver eso. ¿Os dio tiempo? Vale, si no, os lo recuerdo porque yo creo, también os lo conté alguna vez. Tú, en una página web, en un formulario, en un form, puedes enviar datos por POST o por GET, ¿vale? Creo que recordar que hicimos un ejemplo con Google, ¿sí? Y si no, vale. Es decir, entonces, diferencia, GET lo que hace es, manda los datos concatenados en la URL y POST los manda como por detrás, ¿vale? Pero básicamente hacen lo mismo, ¿vale? Entonces, si vemos el método entero, o sea, si vemos la clase entera, vemos que hay un método, un protected void DOGET y un protected void DOPOST. ¿Qué quiere decir esto? Cuando a este servlet le envíen datos, es decir, a este es al que le van a enviar datos. Cuando se los envíen por POST va a entrar aquí en este método, ¿vale? Aquí en el DOPOST. Y cuando se los envíen por GET va a entrar aquí en el DOGET, ¿vale? Pero si os dais cuenta, los dos, los dos llaman a PROCESS REQUEST, que es este método que hay aquí arriba. ¿Vale? Lo que quiere decir es que esto lo podemos cambiar nosotros si nos da la gana, ¿eh? Si queremos decir, no, pues es que los que me manden por GET quiero que se les haga una cosa y a los que se les manden por POST quiero que se les mande otra cosa, ¿vale? Y me vienen dos variables que son importantes, el REQUEST y el RESPONSE, ¿vale? El REQUEST es la petición, ¿vale? El REQUEST es, digamos, cuando hablo de petición, digo, alguien se ha intentado comunicar conmigo, eso es una REQUEST, ¿vale? Entonces, cuando un cliente, cuando una página en HTML con un formulario, rellena el formulario y le da a enviar ese formulario, lo vamos a ver ahora, va a venir a este método, al PROCESS REQUEST y la información que va desde el formulario hasta el servlet va en REQUEST, ¿vale? Va a en REQUEST, ¿ok? Y RESPONSE es la respuesta, ¿vale? Es decir, el servidor va a hacer lo que sea y va a dar una respuesta. Esa respuesta va en RESPONSE, ¿vale? Bien, vamos a hacer entonces, ¿cómo hago yo para hacer una petición a esta clase o a este SERLE? Bueno, pues me voy a mi, o bien a mi índex HTML o bien a mi índex GJSP, eso da igual, ¿vale? Voy a usar el índice GJSP porque es el que tengo puesto como de inicio. Digo que da igual porque lo que voy a escribir son etiquetas HTML, que son las que visteis el otro día, ¿vale? Entonces, borro todo este jaleo que tengo aquí de la lista de la compra, ¿vale? Y pongo algo así, entonces pongo un formulario, que os lo enseñó Sergio, la etiqueta formulario es FORM, ¿vale? Y tiene básicamente dos propiedades. El ACTION, que es a dónde van a ir los datos, ¿vale? En este caso, mis datos van a ir a barra mi servlet. ¿Dónde está? Mi servlet. Jolín. Se tiene que escribir igual, ¿vale? El ACTION es a dónde van y el método es cómo van. Entonces, vamos a ponerlo primero por GET, para que lo veáis. Vale. Se abre el formulario y se cierra el formulario, ¿vale? Solamente se van a enviar al servidor las cosas que estén dentro del formulario, ¿vale? Si yo pongo un INPUT, voy a poner un INPUT, INPUT de tipo TEXTO, ¿vale? Y le tengo que poner un NAME, ¿vale? Porque el servidor lo va a recurrir. Si yo no le pongo NAME, imaginaos si yo no le pongo NAME. Yo no le pongo nada. INPUT TYPE igual TEXT, ¿vale? Y luego aquí abajo pongo otro. ¿Cómo sabe lo que es cada uno? Imagínate que yo ponga aquí NOMBRE, dos puntos. Y aquí pongo EMAIL, dos puntos. El usuario sabe que en el primero tiene que poner el NOMBRE y en el segundo el EMAIL. Pero cuando yo le dé al botón de ENVIAR, al INPUT de tipo SUBMIT, el INPUT de tipo SUBMIT, ¿vale? SUBMIT es ENVIAR. ENVIAR. Estos datos le van a llegar al servidor, pero él no puede identificar dónde está el NOMBRE y dónde está el EMAIL, porque estos dos INPUT son iguales. La manera de hacerlo es ponerles un NAME, ¿vale? Un NAME, evidentemente diferente, ¿vale? Este será NOMBRE y este será EMAIL. Le puedo llamar como me dé la gana, pero a ver, si les llamo X e Y me estoy complicando la vida, ¿no? Bien, pues vamos allá. Voy a grabar. Vamos a darle al PLAY a ver si esto funciona. Vale, NOMBRE, PEPE, EMAIL, PEPE, ARROBA, MAIL.COM Ah, está mal, perdón. Hay una cosa que está mal. Esta barra, fijaos, porque mirad dónde está buscando, ¿vale? Aquí hay una barra. Esta barra que he puesto aquí está mal, ¿vale? Está equivoca. ¿Eh? Vale, la barra del Action, ¿vale? Aquí ya había puesto una barra, pero va sin barra, ¿vale? Vamos a volver a hacerlo para atrás. Eh, no. Vamos a actualizar. Ana Gil. Voy a verificar que se ha cambiado. Voy a ver el código fuente. ¿Vale? Efectivamente ya no tiene barra. Le doy a enviar. Vale. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, pues, al poner el Action, mi servlet, ¿vale? Esto ha ido y ve cuál es mi servlet, ¿vale? Porque está registrado, ¿vale? Como un web servlet que se llama mi servlet, ¿vale? Entonces, mis datos han llegado por get, ¿vale? Aquí están los datos, ¿los veis? Porque lo he enviado por get, entonces se ha concatenado en la propia URL. Vamos a hacerlo ahora por post. ¿Vale? Entonces, me voy a mi este. En vez del método get, le pongo el post. Ok, lo grabo. Voy a verificar. Veo que el código fuente, efectivamente, se ha cambiado. El método es post. Y ahora pongo Ana Torroja. Sí, tranquilo. Y lo voy a enviar. ¿Vale? En este caso, ya no veis aquí arriba los datos. ¿Vale? Se han enviado por post. Ok. Entonces, ha llegado una request, ¿vale? Aquí, a este servlet le ha llegado una request y él ha fabricado, ha entrado en este método, porque tanto si, lo repito, el do get y el do post, al final hacen lo mismo. Llaman a process request. ¿Vale? Y process request lo que hace es setear, o sea, fabricar una respuesta. ¿Vale? Pone set content type. ¿Por qué? Esto de text HTML, ¿dónde está? Pues fijaros. Esto está... Bueno, no está, pero debería estar ahí. ¿Vale? Y pone out, ¿vale? Y entonces imprime. Doctype, HTML, geat, servlet, miserlet, geat, tatatatata. Todo este churro que él imprime es la respuesta que me está dando y que tengo aquí. ¿Vale? Entonces, él ha respondido. ¿Vale? Esta es su response. ¿Vale? ¿Veis? Si os dais cuenta, el out es un objeto de tipo printer, pero que se sale del response. ¿Vale? Bueno, la siguiente cosa que vamos a hacer es, vale, yo a este servlet te he mandado el nombre y el apellido. ¿No? O el nombre y el email. Pues voy a ver cómo lo recupero. Como os he dicho, eso viene en la request. ¿Vale? Entonces, el nombre del señor es, en the last request, get... Uy, perdón. String nombre, the last request, get parameter. ¿Vale? ¿Cómo se llama mi parámetro? Pues, el string... ¿Cómo se llama? Se llama nombre. ¿Vale? Este name es el nombre del parámetro. El parámetro... ¡Va! Se está ganando un reinicio esto, eh. Nombre. ¿Vale? Y string, que hemos puesto, email, sí, ¿no? Sí, sí, tiene que llamarse igual. Igual. A ver, si te soy sincero, no sé si es que... Creo que sí es sensible a mayúsculas y minúsculas. ¿Vale? Pero no te lo puedo asegurar ahora mismo. ¿Vale? Entonces, ante la duda, igual, si quieres hacer la prueba... Oye, mira que sí que vale, pero no me suena que valga. Pero ante la duda, pues si quieres probarlo... Pero vamos, hazlo siempre igual, por si acaso. ¿Vale? Get parameter... Dame un minuto. ¿Email se llama? Vale. Entonces, si yo ahora quiero, en vez de mis serles no sé qué... ¿Vale? Puedo decir... Eh... Hola. Y concatenar... El nombre... Tu email es... Y concatenar con el email. ¿Vale? Esto sería una tontería. Esto en verdad... Bueno, pero para que veáis que llega. ¿Vale? Entonces... Nos venimos aquí atrás... F5... Le ponemos... Pepe... Pepe. Pepe.com Y por qué no viene el nombre. Está imprimiendo... A ver si es que no se ha actualizado. A ver. No, es que no se ha actualizado. ¿Qué dices del índice? No, no. Esto... Esto... Serlet mi serlet. Esto es lo que había aquí escrito antes. Bueno, esto es esto. O sea, esto es lo que había escrito aquí. ¿Vale? Esto es que no se ha actualizado. Vamos a actualizar. Bueno, a ver. Bueno, hombre, no me fastidies. Vamos a darle al play otra vez. Vale. Esta vez yo creo que sí. Luis. Pepe. Hola. Hola, Luis. Tu email es pepe.mail.com Vale. Si ahora quisierais vosotros, podríais poner aquí, en vez de localhost, ponéis mi IP, 2.8084, barra todo igual. ¿Vale? Y a cada uno le daría su nombre. ¿Vale? Aunque Vicky, Jesse, Dani, Dan, escribíais a la vez, a cada uno le iba a decir su nombre. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el proceso de esto? Pues, ¿cuál es el flujo? El flujo es que índice JSP, tiene aquí un formulario, cuando le doy a enviar, ¿Vale? Como le he dicho que vaya a mi serlet, que le mande los datos a mi serlet, llega aquí, tanto si es por get, como si es por post, va a llamar al process request, que repito, lo podemos cambiar y decir, bueno, pues las peticiones que vayan por get, que hagan una cosa, y las peticiones que vayan por post, que hagan otra. Sería una opción. Y entonces llegaríamos aquí, y, bueno, esto sería para fabricar la respuesta, con el request pillo los dos parámetros que me han mandado, ¿Vale? Y los saco. ¿Vale? Bien. Esto sería un ejemplo. Esto no sirve para nada. ¿Vale? Pero, fijaos, que en vez del nombre, por ejemplo, vosotros lo que podéis hacer es recuperar la provincia y aquí invocar a accesobd.recuperarmunicipios por provincia, le pasáis la provincia, él os da los municipios y aquí mismo os podríais hacer pintar el combo o el desplegable, el select de los municipios. ¿Ok? ¿Entendido? Pues venga, voy a parar la grabación, voy a hablar con...